www.feyyaz.com Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere invitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere invitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por esos sentimientos que me hacen feliz Porque mi cariño solo va a quedar Por esos sentimientos que me hacen feliz Porque mi cariño solo va a quedar Y si tu me dejas ingrato querer Agua en la tumba me has de encontrar Y si tu me dejas ingrato querer Agua en la tumba me has de encontrar Ya sabes, así te muelas Yo iré contigo hasta el más allá, mi amor Te amo por siempre ¡Vamos, Isabel! ¡Uy! Y con las manos arriba, alegría Ponle corazón Palmitas arriba, palmitas arriba Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere invitar Porque mi cariño me quiere invitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere invitar Yo lo he querido con el corazón Él es mi alma, mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es mi alma, mi primer amor Primer amor, nunca se olvida, dice por ahí A ver, si se olvida Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y yo leo me dejas sin gran querer Allá en la tumba me hace encontrar Y si tú me dejas sin gran querer Allá en la tumba me hace encontrar Y escogió mi corazón ¡Qué cosa! Un amor equivocado ¡Paninas arriba! Y las leyes del amor me obligaron por criticar Y las leyes del amor me obligaron por criticar De ese amor ya no me espero, ni valor para olvidar De ese amor ya no me espero, ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó ¡Ahí! ¡Vámonos sabiendo! ¡Todo día cantando lo mismo! ¡Vámonos! Escogió mi corazón, ese amor equivocado Escogió mi corazón, ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor te encontrarás Libre queda tu camino, otro amor te encontrarás Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y te haga muy feliz ¡Ese para ti! ¡Ay! ¡Ese éxito! ¡Muchas gracias!